Bienvenidos al mundo que nos ha tocado vivir, es el fin de la programación otra vez. Una gran influencia en el mundo de la tecnología, como es el CEO de AWS, ha salido a decir unas declaraciones un tanto polémicas que voy a comentar en este vídeo. Es el mundo que nos ha tocado vivir, es lo que nos ha tocado vivir, es lo que nos ha tocado sufrir. Es la nueva era de la programación donde cada día nuestro trabajo se va a ir al garete. Tenéis que acostumbraros y tenéis que pensar una cosa. Y es que, pese a que cada día surjan noticias como estas y surja alarma social, tenéis que tener claro que si os estáis alarmando continuamente por lo que dice XYZ directivo de XYZ empresa, tenéis que tener claro que vuestra vida como desarrolladores va a ser un calvario, porque vais a pensar constantemente que vuestro trabajo se va a la putísima mierda. Tenéis que tener claro eso. Si estáis pendientes de lo externo más que de lo interno y de lo que os rodea, si estáis pendientes de los demás y de lo demás, vuestra vida va a ser infeliz. ¿De acuerdo? Así que os dejo eso por ahí, hacer con esta información lo que queráis y pensarla, pensarla, pensarla. Pero hoy vengo a comentar lo que ha salido a decir el CEO de AWS, que ha ocasionado en mi comunidad bastante revuelo y bastante alarma. Mucha gente me ha mandado algún mensaje, me ha puesto algún comentario. ¡Qué tonto eres! ¡Qué imbécil eres! Dedicándote al desarrollo web. Si el CEO de AWS ha dicho que la IA se va a encargar de programar, ¡tú eres tonto! ¿Vale? Ha salido mucha gente a decirme esto, ojo, que no me lo invento, que está ahí. Si ya he hecho vídeo hablando de muchos comentarios que me hacen con el tema de la IA y todo eso, sin problema ninguno. O sea, yo entiendo que la gente que no estudia, que no tiene conocimiento, pues se crea estos cuentos, ¿no? Pero bueno, si es verdad que también otras tantas personas, con muchísimo respeto, me han dicho, oye, ¿qué piensas de esta noticia? Ya que a mí, sinceramente, me preocupa. Pues bueno, lo voy a comentar en este vídeo. Vamos a ver si realmente lo que dice el CEO de AWS tiene algún sentido y la profesión de la programación va a morir o no va a morir, o si los programadores nos vamos a dedicar a, bueno, a vivir debajo de un puente a partir de ahora. Muy atento. Pero dicho esto, quiero recomendarte mis cursos de desarrollo web. Y en concreto, te quiero recomendar la siguiente URL, que es esta de aquí, vistoroblequest.es barra ruta. Ahí tengo todos mis cursos ordenados. Los tienes uno detrás de otro en el orden que debes seguir si quieres aprender desarrollo web y programación para poder dedicarte a ello. Y en concreto también te quiero recomendar este curso que está en pantalla, el máster en JS 2025, que lo acabo de sacar hace poquitos días. Cuando estoy grabando esto, llevará una semana público y tiene casi 400 alumnos. O sea, el curso está gustando muchísimo. Y enseño a programar desde cero, JS, Node.angular, TypeScript, Astro y todo lo que estás viendo ahí. Te lo dejo por ahí por si quieres entrar y verlo. Y ahora vamos a comentar la noticia. Dice, el CEO de AWS lo tiene claro. El futuro de los ingenieros de software no será programar. La IA se encargará de ello. Ojito a lo que dice, ¿no? Yo creo, sinceramente, que la IA se va a encargar de generarte algún trozo de código. Pero es que la IA no es capaz de hacer programas completos. Pero todo el mundo que se dedica a programar ya lo sabe. Mark, el nuevo CEO de Amazon Web Service, está convencido de que el rol de ingeniero de software no será programar, sino diseñar nuevos caminos para la IA. Bueno, es una opinión como otra. Yo creo que la IA va a ayudar a los desarrolladores a programar más rápido. Pero sin conocimientos no llegarán a ningún lado. Como ya estamos viendo a día de hoy. Es decir, tú le preguntas a HGPT algo, falla un cojón. Si no sabes lo que estás pidiéndole y no sabes interpretar lo que te da, pues realmente lo que le hayas pedido y el código que te dé, de poco te va a servir. Lo podéis comprobar vosotros mismos. O sea, no me estoy inventando nada. Mark comparte esa visión de la IA con Jensen Wang, Satya Nadella y directivos de otras tecnológicas. Directivos que no están programando. Son directivos. Ojito. Son directivos. Son directivos. Son directivos con intereses en sus compañías. Con intereses en fomentar un FOMO o un hype por algo. Por algún producto de IA que van a sacar. Ellos están desarrollando herramientas de IA que quieren que sean muy usadas. Y no les interesa decir que, oye, la IA no va a hacer el programa completo, no va a hacerte la web completa. La IA no te va a salvar la vida. ¿Sabes lo que te digo? No les interesa. Porque eso choca con sus intereses empresariales. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, bueno, pues no les interesa. Lo que está claro es que yo no he visto a ningún desarrollador que haya sido despedido por culpa de la IA. A ni uno. Ni uno. Y estoy en contacto con cientos de desarrolladores. Incluso con miles y contamos la gente que me habla por las redes sociales y todo eso. Y los alumnos y tal. Yo no he visto a ninguno que haya perdido el trabajo. Y si vosotros conocéis a alguno que haya perdido el trabajo, pues el tema de la IA ponérmelo en los comentarios. Yo no he visto a ninguna IA hacer proyectos completos sola. No la he visto. Ni creo que la vea nunca. Creo que no es algo fácil. Vamos a ver un poquito más que dice el artículo. Dice, se está especulando mucho sobre el impacto que tendrá la IA en el ámbito laboral. Sam Allman no duda que la llegada de la IA en las empresas provocará una enorme transformación en determinadas profesiones. Business Insider ha tenido una grabación interna de junio en la que Matt, el nuevo CEO de Amazon Web Service, se mostraba convencido de que la IA transformará el rol de los ingenieros de software porque las empresas ya no necesitarán a personas que escriban código. Pero esto lo ha dicho él públicamente o es que han interpretado lo de Business Insider lo que ha dicho Matt? Que es muy posible también que ese medio de comunicación haya interpretado lo que le ha dado la gana, ¿no? Lo que está claro es que a lo mejor, oye, dentro de 50 años igual no necesitamos escribir código como tal, pero sí necesitamos escribir instrucciones que vayan a generar un código en el sentido de, vale, una condición que haga tal, en esta condición quiero que tal, en este bloque de código quiero que se procese tal información, tal dato y se pida la base de datos, no sé qué, ¿vale? O sea, saber diseccionar lo que el programa va a hacer, que para hacer eso también hace falta conocimiento. Aunque a lo mejor dentro de 60, 70, 80, 90 años el código como tal en sintaxis de código no sea como tal lo que tenemos ahora. No sé si eso podría llegar a existir. Dice, el futuro de la programación está en evolución. Con el auge de la IA los ingenieros de software se enfrentan a la necesidad de adquirir nuevas habilidades más allá de la programación como tal. Bueno, ¿y qué problema hay con eso? Explicó que en un futuro cercano, según su opinión, los desarrolladores podrían dejar de codificar porque la IA se hará cargo de muchas de esas tareas. En 24 meses o al menos en un cierto tiempo no puedo predecir exactamente cuánto es posible que la mayoría de desarrolladores no estén generando código. Bueno, esto es una opinión de cuñado de barra de bar, sinceramente. Aunque sea el CEO de AWS, es una opinión de cuñado de barra de bar. Nadie sabe el tiempo, ni sabe hasta qué punto vamos a poder estar sin generar código, sin tocar código como tal. Díle a la IA que te haga un proyecto con Laravel. Díle a la IA que empieza a pedirle cosas con Laravel en su última versión o con Angular en su última versión. O pídele algo de astro o pídele... O sea, te das cuenta que en el mundo real empresarial la IA no soluciona tanto como parece. ¿Ok? No soluciona tanto como parece. Que yo estoy a favor de la IA. O sea, que a mí la IA me gusta y me parece increíble. Pero de ahí a que le demos dotes de magia, tampoco. Dice que aunque la programación seguirá siendo una forma de comunicación con los ordenadores, el papel de los ingenieros pasará a tener una connotación más creativa y de innovación. La codificación es el lenguaje en el que hablamos con las computadoras. No es necesariamente una habilidad en sí misma. La verdadera habilidad es cómo innovo, cómo puedo crear algo que sea interesante para que lo use mi usuario, etc. Sí, en cierta parte sí y también el cómo llegar a la solución de los problemas. Eso también es casi más importante que el saberte la sintaxis de un lenguaje como tal. Simplemente significa que cada uno de nosotros tiene que estar en más sintonía con nuestros clientes, no sé qué, no sé cuántas. Pero es que él tiene al final una visión mucho más empresarial o de ofrecer un servicio a un cliente. Más que lo que es el propio trabajo en sí de programar. Pero bueno, dice con sintonía a lo que nuestros clientes necesitan y lo que realmente queremos llegar a construir porque de eso va a tratar cada vez más nuestro trabajo en lugar de sentarse a escribir código. Vaticinaba, ¿vale? No es el único que lo cree, otros tantos pues lo han dicho por ahí. Ya sabemos que Jensen tenía unos intereses tremendos para que usemos su guía de NVIDIA y tal. También dice que ser desarrollador en 2025 va a ser distinto a lo que era en 2020. Pues sí, seguramente año tras año sea un poco diferente ya de por sí por las propias tecnologías que usamos o lo que sea. Pero lo que está claro es que el impacto para el empleo ahora mismo de la IA y en los próximos años según lo que yo estoy viendo va a ser nulo. Nulo, nulo. Hacen falta el mismo número de desarrolladores y cada día más, más cualificados, ¿vale? Pero lo que tampoco me parece bien es como que da la impresión de que todo el mundo quiere descargar completamente su responsabilidad como programador en lo que es la IA. Es decir, yo no programo nada, yo le cedo todo el trabajo a la IA, le voy pidiendo cosas tal y no reviso absolutamente nada. Eso lo que va a hacer es que pierdas el control absoluto de tu trabajo y del software que estás haciendo. Por tanto, vas a hacer mierdas como piano. Al final lo que sabemos y para lo que realmente nos sirve la IA a día de hoy y parece ser que así va a seguir siendo, es que nos evita hacer tareas repetitivas. Es decir, ¿cuántas veces has intentado, pues yo que sé, hacer una petición a ellas con fetch, recorrer un array, no sé, cosas súper repetitivas, pues a lo mejor con una IA que esté integrada en tu Visual Studio Code puedes generar ese código más rápido porque ya entiendes lo que hace y ya sabes lo que hace y es repetitivo, ¿vale? Eso sí que la IA te lo pueda generar, pero de ahí a descargar toda tu responsabilidad como desarrollador a una IA no veo que vaya a pasar. No lo veo, es que no lo veo, no lo veo. Decidme vosotros en los comentarios. Entonces, bueno, al final el artículo se basa en unos audios que Business Insider ha filtrado, por decirlo así, pero son solamente especulaciones de este hombre que, vale, pues es el CEO de AWS, pero no deja de ser un directivo, ¿sabes lo que te digo? Más que un desarrollador que está en el campo de batalla y sabe a lo que se puede enfrentar con la IA. ¿Tendrá Amazon o AWS alguna IA guardada en la manga para sacarla pronto y para que sea pues un generador de código o una especie de chat GPT o una especie de copilot o algo así? Pues seguramente sí, seguramente Amazon también tenga sus intenciones y sus ideas con el tema de la IA. Seguro que van a sacar algún producto y le quieren sacar rentabilidad y que todo el mundo lo use y que se crean que pidiéndole cosas a ese chat GPT nuevo que saquen, pues ya son programadores y ya se pueden ganar la vida de eso y ya no hacen falta los desarrolladores. Puede ser, ¿quién sabe? En fin, a mí me parece un tema muy cansino lo de la IA porque es todo el rato lo mismo. Adiós programación, adiós programación, adiós programación. Los que sabemos y tenemos conocimiento sabemos hasta dónde llega la IA. Sabemos hasta dónde está el límite. Se ve, se nota, se siente. Solamente probándolo lo saben, ¿no? Así que nada, ya hemos visto lo que ha dicho el CEO de AWS. Ponerme vuestra opinión en los comentarios. Si queréis aprender desarrollo web para poder ganar la vida y para poder trabajar haciendo aplicaciones web y tal, tenéis todos mis cursos en la descripción del vídeo. Estos cursos son de pago, pero prácticamente como si fueran gratis porque lo que te doy es mucho más de lo que tú vas a pagar. Todo eso en la descripción. Suscríbete y nos vemos prontito. Chao, chao.